Hola amiguitos como están? Espero que se encuentren en lo mejor el día de hoy El día de hoy les traigo un video muy bueno que seguro a todos ustedes les va a encantar Que lo que es este video trata de un unboxing de lo que están viendo en sus pantallas que es un Apple Watch Este Apple Watch es de 42 milímetros, es el de acero inoxidable con correa de color negro De hecho ya lo tengo aquí, yo ya lo estoy usando Pero este video yo se los grabé durante un viaje que hice Si ustedes me siguen principalmente en Snapchat se podrán haber dado cuenta que no estaba obviamente En mi ciudad, sino estaba en un viaje en el cual ahí fue donde adquirí este reloj Y ahí fue donde decidí grabarlos Este video lo grabé con mi teléfono, entonces puede ser que se mueva un poco y todo Pero yo decidí traerles este video Y pues espero que les guste bastante, aprovechenlo, ahorita lo estoy editando Así que espero que les guste mucho y no olviden dejarme abajo todos sus comentarios Y comencemos con este video Si nosotros lo vemos en la parte de arriba en la caja podemos ver lo que es el logotipo de Apple Watch Al lado de la manzanita Si nosotros lo vemos en la parte de enfrente pero abajo podemos ver algunos detalles Como el que es de 42 milímetros, acero inoxidable, pantalla de zafiro, de color negro lo que es lavanda Entonces son algunos detalles Al otro lado no tenemos ninguna cosa, al lado izquierdo Si lo vemos del lado derecho tampoco tenemos ningún detalle o algún logotipo o nada Si también lo vemos en la parte de atrás opuesta a lo que es el frente tampoco nos viene mayor información Pero si lo vemos en la parte de abajo podemos ver lo que nos viene dentro de la caja Algunos códigos de barras, algunas especificaciones propias de este reloj Ahora si comencemos con lo que es el desempaquetado Para quitar lo que es este plástico protector es bastante sencillo Nos viene una pestañita con una especie de flecha verde La cual simplemente vamos a ir desprendiendo para poder retirar por completo En este momento se puede ver completamente el plástico por fuera Si nosotros abrimos esta caja que es como de cartón Vamos a poder ver lo que nos viene en la parte de adentro Que si se pueden dar cuenta es de otro plástico más duro Lo que es la caja por fuera es como de un material como de cartón Lo cual es bastante duro y bastante bien protegido lo que es nuestro reloj Si nosotros retiramos lo que son estas pestañitas para acceder a lo que es la caja en donde si viene por dentro el reloj Aquí también nos viene otra especie como de pestaña y nos viene otra especie como de plásticos para poder abrirla de una manera muy sencilla Vamos a poner de lado lo que es esta caja y si nos fijamos aquí nos vienen los manuales, los instructivos, la guía de inicio rápido La cual podemos ver también algunos detalles como les comento, podemos ver una explicación breve de como vamos a usar nuestro nuevo reloj Aquí nos viene unas especificaciones técnicas y aquí nos viene lo que es la correa Que dependiendo tu que color de correa hayas elegido te va a venir Si nos vamos a lo que es la caja vamos a poder ver lo que es el cargador Es exactamente el mismo que nos viene en los iPhone, ahí no hay ningún cambio Pero si nos fijamos en este cable USB para cargarlo, este si cambia bastante Porque si se pueden dar cuenta o pueden ver en esta parte tiene una especie como de circulito de color blanco El cual nos sirve para poderlo cargar por medio de inducción Simplemente lo hacemos contacto y se va a cargar nuestro dispositivo Y del otro costado tenemos una simple conexión USB Ahora si vamonos con la otra caja Lo primero que podemos ver es que este plástico que nos cubre la caja es muy bueno Lo cual nos sirve para proteger el plástico que viene hecha la caja Que es de un plástico brilloso el cual se puede rayar muy fácil Tenemos esta especie como de guía con una flecha de color verde En la cual simplemente una vez que lo retiremos Simplemente desprendiéndola vamos a poder retirar lo que es este plástico Pueden ver que es muy sencillo y muy fácil de hacer Aquí podemos ver lo que es este plástico que es muy delgadito y muy suave Pero protege muy bien lo que es la caja Una vez que lo hemos retirado si abrimos lo que es la caja pequeñita Podemos ver que viene el Apple Watch Y esta caja viene con una especie como de terciopelo El cual cubre muy bien nuestro reloj para que no se vaya a rayar Podemos ver que en la parte de abajo en lo que es el terciopelo Tenemos el logo de Apple Watch Que lo tenemos ahí, tenemos esa especie como de huequito Para que se apoye nuestro reloj También el reloj viene con una especie de plástico El cual nos cubre la pantalla y parte de lo que es el reloj principalmente Y lo que es algunas partes de la correa La correa que nos viene aquí incluida La que estamos viendo ya puesta es de tamaño pequeño Y es como de un material bastante suave Es muy buena, creo que es la banda Sport Pero si se acuerdan anteriormente nos venía otra banda Esta banda nos sirve para los que tengan muñeques más grandes Esta es la de tamaño grande Y la que ya viene incluida es la de tamaño pequeño Y de ese material bastante, bastante suave Y bueno amiguitos esto fue todo por este video Espero que les haya gustado bastante Que en verdad les haya servido Próximamente esperen un revisado Ya he estado usando este reloj por algo de tiempo Entonces ya tengo cierto criterio Así que esperen próximamente un revisado de este video Un review Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales Ya saben que tengo Facebook Y que tengo Instagram Y que tengo Twitter No pueden seguirme, no pueden contactarnos No tenemos al tanto Todo directamente en estas redes sociales Que les está apareciendo en esta esquina de sus pantallas Tampoco olviden suscribirse en lo que es la parte de aquí abajo En un botoncito O en esta parte de este costado derecho Se los recomiendo bastante Porque si le llegarán sus videos a la página de inicio de YouTube Y no se perderán de ningún video y de nada Y estarán al pendiente para sacarle más provecho a sus dispositivos Les recuerdo que también les traigo cosas para lo que es iOS Y lo que es para Android Entonces no olviden suscribirse ahí en esos botoncitos que les dejo ahí Tampoco olviden checar el grupo de la comunidad Aquí abajo en lo que es la descripción de este video Les dejo los links de la comunidad Es un grupo de Facebook Donde nos ayudamos los unos a los otros Y pueden encontrar una solución muy muy rápida y muy sencilla Simplemente siguiendo a ese grupo O uniéndose a ese grupo de la comunidad Y pues bueno amiguitos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado bastante Próximamente más videos Así que esperenlos muchísimo Gracias por todo No olviden checar lo que es las tarjetas Denle click a ese botoncito Para que chequen esos videos recomendados Y ahora si amiguitos me despido Muchísimas gracias por todo Nos vemos Bye Up on the housetop Reindeer paws Out jumps good old Santa Claus Down through the chimney With lots of toys All for the little one's Christmas joys Ho 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 Who wouldn't go Ho 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 Who wouldn't go Up on the housetop Click 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 Down through the chimney And so I'll ask you Leave me with that No cuid